Muy buenos días, Andrea. Bienvenida a Enferados. Muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a hablar del casco accesible. Hemos escuchado mucho que los motoristas dominicanos no usan el casco y que son la mayor causa de muertes en el país por accidentes de tránsito y se acentúa aún más cuando hay periodos importantes como Semana Santa, la Navidad, pero también porque lo corren para hacer carreras en muchas autopistas sin protección. Así mismo es. Sabes que cuando uno mira las estadísticas a nivel nacional, los motoristas tienen una gran presencia porque 6 de cada 10 motociclistas que se dieron, o sea, 6 de cada 10 personas accidentadas, perdón, se trasladaban en un motor. Por lo cual es sumamente importante poder trabajar con este segmento, con los motociclistas. Y como tú bien decías, no hay mayor protección para un motociclista que el casco o la indumentaria. Sin duda hay una. Por eso es que desde Automóvil Club Dominicano lo que dijimos fue de tener un lema de que la moto te lleva, el casco te salva. Realmente las pruebas han demostrado que en un 75% de los casos se disminuye el tipo de lesión. Inclusive se evita llegar a un accidente fatal, ¿verdad? Así es. Este casco, Andrea, que tú has traído para demostración, ¿qué tiene de especial? Mira, es muy bonito, hay que decir, si lo comparamos con los cascos tradicionales que usan nuestros motociclistas. ¿Qué tiene de especial cómo los usuarios de motores pueden acceder a él? Mira, lo que tiene de especial de este casco es, primero, que es un casco que está por la ley. O sea, nuestra ley dominicana habla de un casco homologado. Un casco homologado es un casco que esté fabricado bajo normas de calidad y que haya sido probado. Este casco ha sido probado y cumple con la máxima norma de calidad. Segundo, es sumamente ventilado. Es muy importante para países como el nuestro, para países de climas cálidos, tener todo este tipo de ventilación. ¿Por qué? Porque hace que el motorista mantenga sus tiempos de reacción y que realmente se mantenga mucho más atento a todo lo que es su día a día. Te pido, por favor, sujetalo, vas a ver que es súper liviano. Livianísimo. Súper liviano. Y cómodo. Pesa 900 gramos. Parece un casco de monteciclista. Exactamente. Tú lo puedes ver así, pero si te fijas, intenta oprimirlo lado a lado, vas a ver que es sumamente resistente. Es muy acojado. Es sumamente por dentro. Es muy cómodo. Y todas las piezas, mira el sistema de sujeción, ves que también está homologado, te dice la norma de homologación en la etiqueta y te dice en qué país. Lo que estamos buscando es demostrar al motociclista que tú puedes tener un casco de calidad a un bajo costo y que cumpla con todas las seguridades. Eso te iba a preguntar también el tema del costo porque hay una realidad dominicana y es que en muchas zonas del país el único transporte es el motor. Eso hay que estar claro. Incluso aquí en la capital hay zonas donde solo acceden los motores, que usted no puede entrar ni con una guaguita pequeña porque las calles no son más que callejones. Y entonces para poder trasladarse de un lugar a otro el ciudadano tiene obligado que utilizar el motor. Pero además es el sustento de vida para muchos que no tienen una formación, una educación y que ven en un motor de cómo ganarse la vida y el sustento de su familia. Es decir que es una realidad de la que no se va a salir nunca en la República Dominicana. Entonces, pero también es pobreza. ¿Por qué? Porque mucha gente que viene también del interior, dejan sus pueblos, dejan sus campos para venir a la capital y ¿qué hacen? motoristas. Aprende van a montar un motor y se la buscan, como uno dice, por esa vía. Pero ¿cómo adquirir un casco tan bonito? Pues eso cuesta mucho. No, el costo es bajo, pero justamente Automóvil Club todos los años cumple campañas de responsabilidad social. Todos los años Automóvil Club está buscando cómo llegar al pueblo dominicano, al ciudadano dominicano. Bueno, este año estamos con este proyecto y me enorgullece mucho que tanto Automóvil Club dominicano como la Federación Internacional del Automovilismo estamos donando estos cascos. Estos cascos no tienen costo en este momento. Qué bueno. Nosotros no trabajamos la parte de venta, sino que yo trabajo la parte de seguridad y la parte educativa, ¿verdad? Pero estos cascos están siendo donados. Ya hemos hecho una entrega a todos los motoconchistas, personal de transporte, delivery, mensajeros en la zona de Higüey. Ahora la semana próxima vamos a estar trabajando en Villa Francisca, Santo Domingo Este. Nos vamos a trasladar a la zona de las galeras, al sur. Hemos visitado quienes nos abrieron las puertas y les agradezco profundamente la Policía Nacional. Les hemos hecho entrega tanto en destacamiento como a cuerpos especializados, operaciones especiales. Estamos buscando que... Porque ¿cuál es nuestro fin? Nuestro fin con esto es, primero, mostrar lo que tú decías. Tú puedes tener este casco al mismo costo de lo que tú compras un quitamulta. Lo que llaman quitamulta. Sí, quitamulta. Ese que sale rápido. Exactamente. Tú puedes tener este casco al mismo costo que tú compras un quitamulta. Y este tú no lo puedes partir. El quitamulta yo lo agarro algo así y lo parto, literal. Entonces, en vez de brindar seguridad, ocasiona mayor lesión un quitamulta. Este no. Este realmente los va a salvar. Y lo segundo que queremos buscar es que la ley dominicana habla de norma de homologación, pero no nos dice cuál. Entonces, mientras eso no se defina, vamos a seguir importando y permitiendo que ingresen cualquier tipo de casco. Y después la consecuencia es un motorista lesionado. Pero no hicimos nada. Tenemos que atajar desde el inicio. Y por eso ese es el objetivo fundamental. ¿Quiénes son los fabricantes de este casco, Andrea? Es una fábrica española. Bueno, la casa matriz está en España, pero la fabricación se hace en China. A pesar de que se haga en China, mucha gente dice, uy, es chino. No importa, porque es lo que yo te decía. Cada pieza que tú agarras tiene una etiqueta. Esa etiqueta me muestra que esta sola pieza cumple con una norma de homologación, que está aquí el serial, y aquí tenés que es E9. Cumple con una norma española. Ahora, si yo agarro el visor, fíjate, también tiene su norma de calidad. Entonces, no importa, las mismas fábricas chinas tienen diferentes líneas de producción. Y esto... No, bueno, eso ocurre como aquí. Exacto. Aquí tenemos zonas francas de las marcas que usted no se pueda imaginar. Y se fabrican aquí, se venden fuera de aquí, carísima. Si tú te fijas aquí, dice que cumple con la norma R2205 y dice homologado. Pero ese es el sello de la ONU. Este es el sello de Naciones Unidas. Este es un programa que estamos llevando. La Federación Internacional del Automovilismo lleva un proyecto junto con Naciones Unidas, en donde nosotros como federación mandamos fabricar los cascos, y como Automovil Club lo estamos distribuyendo en cada país. En estos momentos se está llevando a cabo en Costa Rica, en Colombia y República Dominicana. ¿Y cuántos cascos van a distribuir en este programa de responsabilidad social? Bueno, ahora estoy con una primera entrega de mil y en total son 25 mil. Buenísimo. Excelente. No, de verdad, a mí me tiene muy feliz esto. Va a ser muy amplio, claro, va a ser muy amplio. Pero lo importante es que lo usen. Bueno, esa es la condición, ¿sabes? Sí, hay que usarlo. Porque recuérdate que el motorista aquí tiene el casco enganchado en el manubio. Y ya tú sabes cómo él va. Entonces lo importante es hacer conciencia del uso. Yo dejé mi bulto ahí de mi casco, porque yo tengo como un bulto que es como una mochila, que es una tela de felpa por dentro, porque el casco sí lo voy dejando en todos lados, se daña. Y luego cuando me traslado de un lado a otro lo puedo colgar como si fuera una mochila. Es súper práctico y es una tela, no me ocupa lugar, no nada. Pero entonces tú le das eso al motorista, lo vengo a enganchar. No, ¿ves? Tócalo, ¿ves? Que es suave para que no se dañe. Y luego con esta cinta me lo puedo colgar y voy con mi casco tranquilamente. No tengo ningún problema. Pero sí es importante resaltar que es una condición fundamental el hecho de que ellos después me contesten una encuesta. Justamente de lo que tú decías. Cada persona que reciba un casco donado me tiene que llenar el formulario y me tiene que contestar en la encuesta de si lo usó el casco, si le fue práctico, si sintió menos calor, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y con las temperaturas tan altas que hay ahora, hablábamos al inicio, que a las 5 de la mañana está en 31 grados. Está muy alta la sensación de calor. Entonces a uno le molestan hasta los pinchos, vamos a decir. Imagínense un casco. Sí, pero este te permite trabajar, o sea, tú te lo puedes colocar, tiene mucha ventilación. Si te fijas, míralo ahí, ves que queda transparente donde está la zona de ventilación. Entonces el aire entra, sale, fluye. No necesitas quitártelo porque al no ser integral... Sí, no toma la cara. Exactamente. Tú puedes seguir trabajando, puedes seguir hablando con las personas. Entonces la idea es esa. Pero sí necesito que me contesten esta encuesta para saber si debemos mejorarlo, si podemos seguir trabajando con un modelo como este, y para también mostrarle a la ciudadanía lo que nosotros decimos de que la moto te lleva al casco. Esa, Andrea, porque hablábamos del tema de los asaltos, y la mayoría de los asaltos se producen con personas que usan motocicletas. Muy lamentable, porque hay mucha gente que se gana la vida de manera honrada con una motocicleta. ¿Para ustedes donar estos cascos, el motoconchista tiene que estar registrado en alguna institución pública o privada? Tiene que estar, o sea, realmente tiene que estar... No es cualquiera, que llegue con mi pasola y tú le vas a dar un casco. No. Tiene que estar registrado, entro en contacto con la federación. Ah, bueno, porque están organizados la mayoría. Exactamente, con la federación, con el que dirige la parada, pero tratamos de que sean grupos, ¿verdad? No de manera individual. Sí lo puedo hacer individual, pero es lo que menos busco, ¿verdad? Ahora, obviamente... Sí, exactamente, porque muchas veces pasa que de manera individual, igual te piden el casco y después no lo usan. Y realmente esto se trata de tomar conciencia y de ayudar al que necesita. Porque como tú bien dices, un delivery, un motoconchista, hay mucha gente que utiliza el motor. El motor surgió como una solución a la sociedad. Y es una realidad. Ahora, yo insisto, ya se acabó la etapa en la que le teníamos que decir, no sé, reduzca velocidad, no zigzaguee. Entonces, no, al motorista hoy ya tenemos que darle protección. ¿Y cómo le damos protección? Con casco y con indumentaria. Claro. Y registrándolo. No, sin duda alguna, ¿no? O sea, no entra en mi mente que el motorista salga a la calle sin estar registrado, ¿no? Va mucho sin matrícula y sin licencia. Bueno, eso es verdad, es lamentable. Tú deberías aprovechar el programa y pedirle su licencia, su matrícula para ver cuánto son, bueno, es legal. Quien no tiene, bueno, sí, pero, o sea, puedo hacerlo. No me corresponde, no debo hacerlo. Mi objetivo es otro, pero ahí sí cae en un gran problema de fiscalización, como tú bien dices. Totalmente. Por eso nos identifica, decía Wilkin, que un grupo de motoristas que fue enredada a San Jerónimo, es de cuatro y de cinco, y llegaban a las casas y a los colmados y a los negocios a asaltar, como hacerle una requisa en asalto. Entonces, usted no sabe quiénes son porque no están registrados. Decía Wilkin que le pusieran un chaleco al motorista y al pasajero, porque aquí no hay control respecto a eso. Y se afectan todos, el que lo está haciendo bien y el que lo está haciendo mal. Ahí dijiste un tema muy importante. Tú puedes colocarle un chaleco al motorista, el número de placa, todo, pero luego montan un pasajero o montan otra persona. O lo prestan. Y estás en lo mismo. O sea, es como, no siento que se cumple en 100% el objetivo que se persigue con una medida como esa, ¿verdad? Sí, pero yo creo que sería mucho más fácil porque, por ejemplo, ahora, yo tengo mi carro, te lo presté, tú hiciste cualquier acto delictivo con él, a mí me van a buscar porque el carro está registrado a mi nombre. Y yo voy a tener que decir que te lo presté. Y en qué momento te lo presté. Y a quién se lo presté. Yo creo que esa parte funcionaría de ese lado, si hay un control tanto como hay con los vehículos de cuatro bombas. Pero esto se trata, es común, por ejemplo, que si una persona va a efectuar un atraco en un carro, le cambie la matrícula. La placa. La placa. Esto se trata también un poco de lo mismo. Yo coloco un número aquí y después tengo dos motores. O tengo un solo casco y trabajo con uno y viajo con otro. Porque soy mensajera de una empresa, pero me traslado en mi motor personal. Entonces no puedo usar este casco ya con uno de los motores. Porque tiene que tener el mismo número. O sea, es un tema, yo creo que hay que darle mucho más mente, más cuerpo a eso, para poder, ¿por qué? Porque se ha mezclado, se ha mezclado seguridad ciudadana con seguridad vial. Totalmente. Y a mí lo que me importa. Bueno, están muy relacionados. Hablábamos nosotros, que el camarógrafo sabe del descuidista. Descuidista es quien te toca. Ese término. Sí, descuidista es una especie de ladrón. Un tipo de ladrón. Entonces, él te toca la ventana y te hace señal de que tu goma estaba así. Te paraste y entonces, tú te descuidaste, cuando vas al cristal te roba la cartera y se va. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Pero si yo identifico a ese que anda en un motor, porque no anda a pie. No, aparte, esto que voy a decir es por experiencia personal y me duele mucho decirlo, pero cuando siento un ruido de motor que viene muy rápido, yo me pongo alerta. Qué pena. Y no debe ser así, ¿verdad? Porque es como tú dices, tenés muchos tipos de personas, nace el que te golpea el vidrio, el que te tira una piedra en el vehículo para que te pares. Hay mucho tipo. Pero creo que después de los dos años que vivimos, tenemos que creer en el ser humano, creer en la persona. Y como dije, el motoconchista, el motor, llegó a darnos una solución de transporte que es muy importante. Bueno, a la prueba está. Empresas de transporte crearon sistemas con motor o no. Y ha sido un éxito. No, pedidos ya. Bueno, manden las facturas, Rosa. Eso mismo, no quise nombrar yo. Pedidos ya. Moto Uber. Uber. Moto Uber. O sea, eso es un éxito. Claro. Y no, y el agua que tuvieron durante la pandemia. Mientras uno estaba en su casa, uno pedía todo lo que quería y era un motorizado que te lo llevaba. Pero eso cambió el sistema de movernos, ¿eh? Ojo. Ya quedó. Porque yo fuera de pandemia, sigo comprando de manera digital. Sí. Me lo sigue trayendo un motor. Y nuestra forma de movernos ya es mucho más individual de lo que era antes. Antes tú hacías viajes colectivos, ahora lo haces con tu familia o con las personas conocidas. Pero no ya... Son grupos. Exacto. Entonces, muchas de esas personas adquirieron el motor y ahora tenemos más motores que antes. Por eso insisto en el tema del uso del casco y del motor. Tenemos que prestar suma atención porque por acá es por donde vamos. Y una cosa, Andrea, cualquier federación, ¿dónde puede conseguir información si quiere que tú vayas a su grupo a llevarle el casco? Nos pueden contactar en el 809-620-4040. Tienen que estar organizados. El número, sí, por favor. El número de teléfono de Automóvil Club Dominicano. Y si no, bueno, por nuestras redes sociales, arroba automovilclubdominicano, todo junto, en el Instagram o en nuestra página web, acd.com. 620-4040. 809-620-4040. Y voy a venir. Quiero que me junden los mensajeros de aquí, por favor. Sí, sí, sí. Ojalá que pueda ir Rosa Ayuda, a la que vaya más que noticia, a hablar del casco, para que la gente también, de la audiencia nocturna de CDN, pueda ver qué programas tan importantes están realizando. Y ojalá que esto ayude. 25.000, es decir, que van a llegar a todo el país y a una gran... ¿Cuántos motoristas hay? Tú tienes información. ¿Dos millones? Es el parque vehicular, o sea, en el parque vehicular, sí, tenemos ahí dos millones. ¿Dos millones de motores? Tú aquí te encuentras federaciones que tienen 3.000 motoconchistas. 3.000. O sea, es este... Es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer. Y no se imaginan lo difícil que es, porque estuvimos en una zona entregando 150. Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere... Entonces, es como... Es como difícil. Por eso tomé la decisión que las federaciones o las empresas o las organizaciones nos llamen y nos contacten. Porque, en mi punto de vista, yo quiero llegar a todos. Pero no puede, son demasiados. Pero no puedo. Son demasiados. Dos millones, señores, escucharon. Claro, eso es lo que está registrado a través de DGI, ¿verdad? Sí. DGI, el que paga su placa. Parque vehicular, exactamente. Dos millones de motocicletas registrados en DGI. Es que yo decía, es una realidad. Es una... El motor, el motorista, es una realidad en el país. Me imagino que también creció durante la pandemia porque mucha gente vio la forma de ganarse su sustento registrándose como parte de esa planilla de deliveries. Lo que estábamos diciendo. De las plataformas o de los restaurantes que vieron que solamente podían hacer delivery porque no se podía ir a sus locales durante la pandemia. Es decir que el motor es una realidad. Y, como decía Wilkin, las autoridades tienen que trabajar con ello. Qué bueno que Automóvil Club Dominicano está haciendo esto y ojalá llegue la concientización a que usen el casco. No que lo queremos fuera de la calle, jamás. Nosotros le damos una breve charla, son 10, 15 minutos, explicándole qué es un casco homologado, qué características tiene el casco que reciben y, bueno, y el compromiso que están asumiendo, ¿verdad? Eso sí, lo hacemos en el momento de la entrega, le entregamos un material también para que ellos puedan leer y el casco viene con un manual. Ah, bonita. El manual les habla mucho acerca de la campaña de 3.500 vidas porque a nivel mundial son 3.500 personas que mueren cada día en accidente. Cada día, cada día. 3.500 personas. Aquí las muertes por accidente de tránsito rondan los 5.000 al año. Bueno, según estadísticas oficiales, 3.206 al año. Ah, bueno, con los lesionados. Lesionados son 130.000. Es una locura. Bueno, ojalá que esta campaña, Andrea, y uno agradece cosas como esta, de organizaciones privadas como esta porque salvar una vida ya es importante y con los cascos se salvan, se salvan muchas vidas. Muchísimas gracias, Andrea. A ustedes de corazón, gracias y es sumamente importante para mí el apoyo que ustedes me brindan y que me permitan venir a presentar este proyecto. De verdad que sí. Nosotros encantados porque eso contribuye a que la ciudadanía tenga más conciencia y pueda cuidarse. Así que las federaciones pueden llamar al 620 4040 para que coordinen entrega de casco con Automóvil Club Dominicano. Muy buen día, Andrea. Gracias. Vamos a...